Hola, bienvenidos. En este momento vamos a tratar sobre la materia de lenguaje y comunicación y su didáctica, específicamente lo que son las definiciones que encontramos en esta materia. Antes de ello vamos a dar inicio con un mensaje muy hermoso dentro de lo que es la didáctica. Los educadores somos unos artistas y la educación es una obra de arte. Por ende, estimado estudiante en formación, usted debe considerar muy bien y tener claro la conceptualización de lo que es didáctica. Formar a estudiantes a través de los diferentes métodos y técnicas que tenemos para aplicar en esta asignatura. ¿Qué es la didáctica de lenguaje y comunicación? Antes de ello, pues vamos a ir definiendo cada uno de sus tres términos que lo forma la materia. Didáctica, como ya habíamos mencionado anteriormente, es el arte de enseñar, a donde vamos a utilizar estrategias, métodos y técnicas para tratar cada uno de los diferentes contenidos que el currículo de la materia, en lo que es educación básica, nos pide. ¿Cuál es el propósito de la asignatura? La asignatura es ordenar y respaldar el modelo de enseñanza-aprendizaje a través de toda la herramienta didáctica, la herramienta bibliográfica que tenemos en nuestras manos para trabajar en los diferentes entornos educativos y niveles. Todos ellos debemos adaptarlos al contexto de cada uno de los estudiantes. Como es de su conocimiento, son realidades diferentes que encontramos tanto en el área rural como en el área urbana. Asimismo, también son entornos diferentes los centros educativos de carácter particular, fiscomisional y fiscal. Por ello, es importante considerar todos estos aspectos para trabajar y aplicar las técnicas o herramientas adecuadas en nuestro salón de clases y tener aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es el conjunto de signos y sonidos lingüísticos verbales y no verbales que los utilizamos al diario en nuestro entorno para comunicarnos con nuestros diferentes. Comunicación. Pues como su palabra mismo lo dice, comunicación es comunicar, dar a entender o conocer algo a través de signos, señales o gestos. Para ello, pues tenemos nosotros el código alfabético, que es uno de los códigos más utilizados a nivel mundial pues adaptados a cada una de las diferentes culturas. Entonces, con estas terminologías y estos conceptos, llegamos a definir lo que es la materia de lenguaje y comunicación y su didáctica. En la materia de lenguaje y comunicación y su didáctica, pues es el conjunto de estrategias creativas que tenemos para trabajar en el salón de clase, las cuales nos permitirán desarrollar las cuatro macro-destrezas de la asignatura. Hablar, leer, escribir y escuchar. Con todos estos contenidos y estas destrezas o competencias, nosotros vamos a lograr obtener aprendizajes significativos en cada uno de los niveles educativos a nuestro cargo. Agradecemos mucho por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.